Otra vez tú Tú me tienes loco Tú me tienes loco Y yo no sé qué voy a hacer con ella No me dan la cuenta Tú me tienes loco Tú me tienes loco Tú me tienes loco Seré rara Ahora tú me quieres llamar a mi celular Si pasa mami tú me quieres a mi complicar Recuerda que soy casado Que ya no quiero tenerte a mi lado Fuiste noche de locura superficial No quiero que tú me busques en el mes Tampoco quiero que apuntes mi dirección Recuerda que soy casado Que ya no quiero tenerte a mi lado Fuiste noche de locura superficial Oye morena No me llames más Déjame tranquilo Y en paz No coja lucha Y échate pa' ya Que yo contigo No quiero que yo Recuerda que soy casado Que ya no quiero tenerte a mi lado Fuiste noche de locura superficial Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Llamándome al celular Llama que te llama Llama que te llama Ya está bueno ya Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Llamándome al celular Voy a hablar con tu papá Con tu mamá Pa' que me dejes en paz Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Llamándome al celular Llama por la noche Por la madrugada Y toda la cara Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Llamándome al celular Por eso niña Multiplicate por cero Y desaparece Vete No quiero verte Me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Agua Aguita Aguita Tú me tienes loco Llegó El que tiene el uno ahora Mamita Tú me tienes mal Llegó Maripa Llegó La planadora Tú me tienes loco Mamita Tú me tienes mal Nadie quiere a nadie Se acabó el querer Mamita Tú me quieres complicar Que tú me quieres complicar Tú me quieres amarrar ¿Por qué? A mi mamita Tú me quieres complicar Pero qué pena Qué pena Qué pena Qué pena me das Mamita Tú me quieres complicar Que yo contigo Ya no quiero nada Ay mamita Tú me quieres complicar La gente que se complicó ¡Mano parría! Mamita Tú me quieres complicar Ahora Ahora Mamita Tú me quieres complicar Mamita Tú me quieres complicar Ay mamita Tú me quieres complicar No insistas más No, no No insistas más Ya no me llames más No me moleste Desaparece Échate pa' ya No insistas más No insistas más Ya no me llames más Ahora no llores Guarda tus lágrimas Tú insistas más Déjala mover Hija Mena Tú insistas más No me llames más Tú insistas más Tú insistas más Tú insistas más Tú insistas más Pa' que te entere el mundo ahora Tú insistas más No te quiero ver más Ja, ja, ja Tú insistas más No No No